Música Largaron la undécima carrera sobre 600 metros Salen agrupados, tratan de hacer aguanturas por el centro de la pista El 8, pequeña destaca sobre el número 11 Viene ganando, trae uno por el centro de la pista del 5 A la quinta ubicación, el 1-1-2-2 Pasan la señal indicatoria de los 400 metros Para que se va adentro el azul El número 8, pequeña destaca sobre el 11 Que adicta más de 100 metros justo a la ambura La tercera que se empieza atropellando Por el centro de la pista del 5-2-2 Rétimos 100 metros para la dista El 11 sigue el capítulo de la pista del 5-3-8 Va con metro para la división Se va a 11, con 20 metros sobre el 8 El 9, el 5, pasa el 10, el 1 El metro busca la ambas de la otra vez El final está pesando para el 1, el 5 El 5, el 3, el 3, el 3 El 11 sigue el campeón de cuenta El 8, va con el metro para el 2 El 11, con el 10 ¡Listo! 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 ¿Otro más los dueños? ¡Listo! 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 Largaron la duodécima carrera Sobre la distancia de 800 metros Salen muy agrupados los competidores Trata de hacer el blantera abierto el 12 Tira ventaja sobre el número 10 El que viene corriendo por dentro el 9 Ganaron por el 7 en la pista del 8 Este viene seguido al competidor número 5 Por dentro del 4 del fondo viene corriendo Por el lado de la pista del 7 Pasan la señal indicatoria de los 400 metros Varios competidores en lucha por la primera ubicación Ahora el centro de la pista domina El número 8 Tira pequeña ventaja sobre el 4 A 5, 4 viene corriendo por dentro el 1 Por dentro el 2 Más abierto lo viene haciendo El número 2 se descuentan Los últimos 100 metros Palmito, cabeza a cabeza El 4, pequeña ventaja sobre el 8 Domiene por el 2 ¡Listo! ¡Listo! El final destaca sobre el 4 ¡Listo! 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 Más abierto lo viene haciendo El número 2 se descuentan Los últimos 100 metros Palmito, cabeza a cabeza El 4, pequeña ventaja sobre el 8 Domiene por el 2 ¡Listo! 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 Bueno, ahí está Miren acá Dale ¡Listo! 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 Hacemos otra Hacemos otra